Uno de los episodios más controvertidos y polémicos de la historia reciente norteamericana fue sin duda la llamada caza de brujas hollywoodiense. Muchos actores, actrices, guionistas, directores se vieron involucrados y acusados directamente con el dedo por aquello que se creó para defender la moral y la buena ideología norteamericana. Ese comité de actividades antinorteamericanas que tanta polémica, tanta duda sembró. Bien, pues uno de los enfrentamientos que se dieron en el seno de esta, vamos a llamarlo así, guerra mediática fue sin duda alguna el enfrentamiento que protagonizaron Edgar J. Hoover y Charles Chaplin. Muy renombrado en aquellos tiempos, hoy vamos a recordarlo. Sin duda alguna, Charlotte es uno de esos iconos cinematográficos recordadísimos, adorados, admirados ese personaje con su bombín, su bastón, su bigotillo y el artífice de dicho personaje, Charlotte, fue Charles Chaplin un actor británico, nacido en 1889, de orígenes difíciles, ni siquiera está constatado el lugar exacto de su nacimiento, sí que es, claro, está Gran Bretaña, pero bueno, fue una vida sumamente delicada la que tuvo en sus orígenes infantiles y juveniles. Hijo de actores, su padre, un actor alcohólico, sumamente alcoholizado, pues murió cuando Charles Chaplin tenía apenas 12 años su madre sufría esquizofrenia y marcó decididamente los primeros años de Charles Chaplin. Aún así, decidió triunfar, su talento era tal que pronto saltó el charco y viajó a Norteamérica buscando ese sueño eterno que se prometía para los grandes aventureros. Chaplin cuajó en Hollywood, triunfó con su Charlotte y luego tantas y tantas películas y desde luego fue uno de los personajes más valorados de su tiempo. Charlotte trascendería más allá del cine y se constituiría en uno de esos paradigmas, en uno de esos arquetipos a los que algunos a veces se aferran, ¿verdad?, para definir la circunstancia de tal o cual situación. Pues bueno, Charlotte y Charles Chaplin fueron muy queridos en el cine, en el celuloide y no tanto Charles Chaplin en su vida, en su azarosa vida real. Un hombre siempre rebelde, disoluto, de clara tendencia filocomunista, muy dado a los amoríos con jovencitas y esto pues suscitó diversas inquinas, inquinas personales terribles como la que tuvo, por ejemplo, hacia él Edgar J. Hoover. Este era algo menor en edad, había nacido en 1895 y fue el fundador de la Oficina Federal para la Investigación, el FBI, Federal Bureau for Investigation. La verdad es que Edgar J. Hoover se convirtió en el presidente ineternum de esta oficina que investigaba los delitos criminales, que investigaba los asuntos internos de los Estados Unidos de América. Fundada en 1924, se mantuvo al frente del FBI hasta 1972, fecha de su fallecimiento. En todo este periodo, Edgar J. Hoover estuvo ahí como eterno dirigente del FBI. Fue, sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos de América. Persiguió al crimen y tomó ciertas decisiones que le convirtieron en un personaje difícil. Una de esas historias o una de esas decisiones fue la de apostar decididamente por el internamiento de más de 100.000 japoneses que vivían en Norteamérica, en los Estados Unidos de América, en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero una vez finalizado el conflicto, el terrible conflicto, que acabó con la vida de más de 60 millones de personas, pues se creó ese comité de investigación de actividades norteamericanas y rápidamente Edgar J. Hoover se fijó en algunos, en algunos personajes para seguirles la pista. Ya por entonces, Charles Chaplin era acusado de ser simpatizante de los comunistas. Incluso se le llevó a acusar de comunista por haber enviado una carta personal a Pablo Ruiz Picasso, el gran genio malagueño. Pues bueno, se pensaba que claro, que como Chaplin había enviado una carta a un reconocido comunista, cual era Picasso, pues que esto ya le involucraba, esto ya le culpaba. Y se llegó a pensar que la actitud de Chaplin en sus películas, el caso, por ejemplo, de tiempos modernos, el gran dictador, fijaos, el gran dictador, o el señor Verdú, pues que esas películas minaban, de alguna manera, la fibra moral estadounidense. A esto sumamos que Chaplin participó en algunos mítines en favor de Rusia, que también fue partícipe de alguna exposición de arte ruso, y que no ocultaba sus simpatías por las tesis izquierdistas. Bueno, pues todo esto ya le granjeó suficiente enemistad como para que empezasen a buscarle causas y llevarle con ello a los tribunales. Y Hoover, sobre todo, se fijó en el cariño que Chaplin mostraba hacia las jovencitas. Se le llegó a acusar a Chaplin de haber infringido la famosísima Ley Mann. Esta ley, pues prohibía, por esta ley se prohibía, pasar de un estado, de la unión a otro, con fines sexuales. Y esto es, al parecer, lo que hizo Chaplin con una de sus famosas y jovencísimas amantes, John Barry. John Barry era hermosísima, tenía 30 años menos que Chaplin, y al parecer ambos viajaron a un estado pues para allí mantener un idilio. Lo cierto es que en 1947 Chaplin ya fue acusado de ser filocomunista y de también ser casi un pederasta. Y la propia John Barry le acusó, ya en su guerra particular, del hijo que había tenido, dijo que Chaplin era padre del hijo que había tenido John Barry. Y aunque las pruebas sanguíneas dijeron lo contrario, no culparon a Chaplin de ser padre de ese niño. Sin embargo, la acusación moral de toda una nación se cebó en él. La cosa llegó a tal punto que en 1952, cuando Chaplin se disponía a estrenar Candilejas y quería estrenarla en Londres, en su país natal, pues él, en compañía de su mujer y sus hijos, estaba a punto de tomar el Queen Elizabeth, el famoso transatlántico, y muchos quisieron interceptar la marcha de Charles Chaplin, detenerle y llevarla a los tribunales para acusarle de todo tipo de maledicencias. Pudo viajar Charles Chaplin al fin, pero ya en Londres, estrenando Candilejas, se enteró que le habían sentenciado por inmoral y sobre todo por izquierdista, por comunista. Era una condena tremenda y, bueno, pues, poco más o menos que le animaban a no regresar jamás a los Estados Unidos de América, a no seguir perjudicando con sus películas, con sus actitudes, con sus palabras, la buena situación moral e intelectual de América. Charles Chaplin, dolido, muy dolido por aquello, se exilió en Suiza y allí permaneció ya el resto de su vida, amargado, triste. Por fortuna, la historia le reconoció su valía. En 1972, a punto de ser ser, fue proclamado ser a los tres años del año 1972, se le concedió el título de caballero del Imperio Británico en 1975, pero en 1972 sí que pudo regresar a los Estados Unidos, la situación ya había cambiado para entonces, y regresó con motivo de su segundo Oscar, un Oscar a toda su carrera, que recogió muy feliz, por fin reconciliado con aquella sociedad que también le había acogido a principios del siglo XX. Paradojas de la historia, ese mismo año, 1972, fallecía su gran enemigo, Edgar J. Hoover. Una de las primeras medidas que se adoptaron tras el fallecimiento de Hoover fue que nunca más un director general del FBI pudiera permanecer de forma vitalicia en el cargo. Charles Chaplin regresó, no obstante, a Suiza y allí, tras haber recogido ese título de caballero del Imperio Británico, falleció en 1977. Desde luego que Chaplin fue muy crítico con el sistema norteamericano. Una de sus primeras reacciones tras el exilio en Suiza fue robar una película llamada El Rey de Nueva York, donde se criticaba el sistema judicial norteamericano, la sociedad, la forma de vida de los yankees. Siempre fue crítico, fue muy liberal y nadie le pudo callar. Charles Chaplin siempre dijo lo que opinaba, lo que él sentía. Su última película se rodó en 1966, fue La Condesa de Hong Kong y sus protagonistas fueron nada más y nada menos que Marlon Brando y Sofía Loren. La película fue un fracaso, en Estados Unidos no le perdonaban a Charles Chaplin y se hundió en la taquilla y cuando recriminaron a Sofía Loren y a Marlon Brando haber participado en este film de Charles Chaplin, ellos argumentaron nos lo pidió un genio, no nos pudimos negar. Las injusticias de la historia, pero bueno, Hoover, al fin y al cabo, para algunos ya solo es un pésimo recuerdo, mientras tanto que Chaplin es sin duda alguna uno de los personajes más importantes e influyentes del séptimo arte. Todos hemos vibrado, todos hemos soñado, hemos sonreído, hemos llorado con las aventuras de Charlotte o aquellas elocuencias, aquellas escenificaciones en el gran dictador cuando emuló de forma tan genial a Adolf Hitler. En fin, que Charles Chaplin queda siempre en nuestro acervo emocional y cultural y a pesar de sus tropiezos o a pesar de los inconvenientes creados en su vida real, lo que realmente nos importa es lo que generó esta genial, esta auténtica leyenda del cine y de la vida.